Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo, levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez, ¡vámonos! ¿Qué onda, banda de Fútbol y Chévez? Estoy emocionado, estoy emocionado, estoy con mis amigos, mis compadres, mis hermanos, Elías, ¿cómo estás? También un poco emocionado, el corazón me está latiendo, esto es algo completamente nuevo, pero muy, muy contento, la verdad, estamos aquí muy felices, muy felices, amigo. Muy felices, Roberto, ¿cómo estás, carnal? Muy a gusto, tomándome una ladrón de manzanas en Chaltier, estamos en Carranza, ahorita les paso el número porque no me lo aprendí, pero estamos que siguiendo a la rueda de Morales para toda la gente que nos ve en San Luis Potosí Capital y súper contentos porque el día de hoy tenemos un invitado, ¿no? Invitado de la de veras, güey. Sí, ahora sí estamos de manteles largos. Esa chingadera te invitaba a mostrar a nuestros amigos, un invitado de la de veras, un señor, yo creo que nunca había estado en frente tan cerca de un exjugador profesional y del mundo, buen jugador mundial, me voy a parar, me voy a parar para presentarlo, está con nosotros el excapitán del Atlético de San Luis, Mario Abrante. ¡Un aplauso para los amigos! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Como ven, ay, estoy muy emocionado, güey. ¿Lo puedo abrazar? Claro que lo puede, bueno, no sé, si él quiera, güey. Ahorita que comentamos de COVID. Bueno, la realidad es que Mario está aquí para platicarnos un poco de su trayectoria, de su trayectoria futbolística y como directivo, y de si le gusta San Luis o no. Yo la verdad, y también para invitarlo a jugar a mi equipo, la realidad es que ese es el motivo principal, Mario. Tenemos un equipo... Todo esto es sutilería, la verdad, Mario, solo queríamos hablar de eso. Echemos un equipo, nos falta un central, un central y apuntalamos con todo. Bueno, eso luego le arreglamos la firma. Sí, sí, sí. Vamos a platicar con Mario, como les comento. ¿Qué les parece si iniciamos con una dinámica? Me parece excelente. Sí, Mario no tiene ningún inconveniente. Ah, perfecto. Vamos a hacer cinco preguntitas que tenemos aquí guardada. Qué miedo. Viene desde lo más loco que te puedas imaginar hasta tu color favorito. Ahí es de suerte lo que vayas a sacar, Mario. Y si quieres, nosotros te la leemos, Mario. Y buenas, 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 buenas. Durante toda tu carrera, Mario, mencionamos al peor y al mejor jugador con el que hayas compartido vestidor. Peor, peor yo creo que... Son muchos. Yo creo que al final, si el jugador está ahí es por algo. O sea, que peor yo creo que no hay. El jugador que juega en primer nivel siempre tiene algo. Claro. Que no te podría decir un jugador malo porque estaría en contra de mí mismo, ¿no? De un compañero a decir, no, no podría decirlo. Trabajó bien, ¿eh? Y luego... Pechito, Pechito, Pechito. Y al lado, no es el al lado. Y yo creo que al final, un buen jugador, yo creo que al final como Messi, para mí, no hay ningún jugador en el mundo como él. Me he enfrentado a muchísimos, pero para mí yo me quedo con Messi. ¿Messi? Sí, Messi. Quien no se cae. Sí, claro. Vamos con la segunda. Pechito, le completaron un poquito la pregunta de ese rato. Sí. En cuestión de vestidor, que digas, este compañero era bien travieso, este, era bien llevadito. Alguno que recuerdes con gusto, que no era malo, sino que era... Cotorro. Llevadón en el vestidor. Que digas, ay, canijo. Pues, al final yo creo que, bueno, he tenido compañeros que, como tú dices, es así. Pero, bueno, quizás el nombre es así, a ustedes no les va a sonar mucho. Pero, pero, Taña, es un jugador que es un compañero que tuvo en el Betis. Es un personaje, ¿no? Como digo yo. Sí. He tenido muchos. De ese tipo sí he tenido muchos, ¿no? En cuanto a profesional, como jugador malo, no te puedo decir ninguno. Pero, como jugador así, he tenido muchos compañeros que sí que es verdad que han grabado, ¿no? Pero yo creo que, Caña, es un jugador que ahora está jugando en Penerivisa, en España. Es uno de ellos. Hay que buscar para invitar a Caña. Sí, que vamos a poner una foto de Caña. Sí. Vamos a quedar un poco lejos. ¿O nos vamos para allá? Mejor. Sí, vamos. La siguiente pregunta es, o todos sabemos que cuando inicias en el fútbol o llegas a un equipo, que reciben con una novatada, ¿no? En España no. ¿En España no? ¿Socas aquí en México? Bueno, novatada aquí normalmente te rapa en la cabeza, ¿verdad? Cuando debutas. Ajá, exactamente. Y de hecho, la pregunta es, perdón, ¿cuál es la peor novatada que has recibido llegando a un equipo o cuando debutaste y si te agarraron por ahí los del... No, es que allí, por ejemplo, en España no, lo que se suele hacer, el que debuta o el que llega nuevo, les paga una comida. Ah. Ya depende del... Ah, pero vas llegando, apenas te van pagando. Normalmente igual se juntan dos o tres, cuatro que llegan nuevos. Sí, para todos. Y se pagan entre todos, ¿no? Allí no se lleva el tema de raspar la cabeza o cositas así, no las vas a encontrar aquí en México, ¿no? ¿Y las disfrutas? ¿Hacerlas? Tampoco las he hecho, la verdad. No, no, siempre he sido un poco ahí reservado en ese sentido, ¿no? Siempre lo veo y me río, ¿no? Pero no, que es casi lo mismo, pero no lo hago, no lo hago. Cala más la risa, ¿no? Sí, yo creo que... Ya eres cómplice de la novatada. Porque la vida da mucha vuelta. Vamos con la tercera. Y gala. ¿Quieren leer ustedes alguna? Vamos, dátela. Vamos. Esta es buena. Esta la hizo el productor. ¿Qué prefieres? ¿Los tacos o los montaditos? Ahora que me estoy aficionando aquí a los tacos, la verdad que uno es unos tacos de la esquinita, por ejemplo, que me gustan. Y saluda rico de madrugada. Ahí no es. Y con estas encima dos. Y que no te acuerdas cómo llegaste. Mira que hace tiempo que no voy, la verdad. Yo solía ir después de los partidos. Muchas veces íbamos por ahí a comer. Y sí que es verdad que son de los más que me gustan. Pero también los montaditos ahí de España, sobre todo de la zona de arriba, del País Vasco, son espectaculares también. O sea, cada uno tiene su encanto. Pero sí que es verdad que ahora que estoy aquí, los montaditos ya uno ni se acuerda. ¿Y cuáles son tus tacos favoritos? ¿De Pastor? ¿De usted? ¿Viste? La verdad que me gusta todo. La verdad que no tengo nada que digas tú. En realidad la comida mexicana quitando el mole. Como que no puedo con ello. Todo lo demás. ¿Qué será? El color. El sabor, el dulzor. El dulzor me encanta. ¿Tengan del picante? El dulzor me encanta. Yo el picante ya, estando ya, antes de venir aquí estaba en Teherlandia, ahí es picante máximo también, como aquí. Sí. Y sí que es verdad que me acostumbré. Y aquí, lo bueno que tiene el picante es como que tiene un sabor, ¿no? Es un picante bueno, allá es un picante que suda y te quema la boca y ahí chau. Estamos de cabrón. Exacto. Sudando, sudando. Pero así que de verdad que aquí sí me gusta mucho, la verdad. ¿Le has probado los tacos de cabeza de tripita? No, ahí tampoco yo. ¿No te gusta? No, no, no lo has probado. ¿No lo has probado? ¿Pero sí te animarías? Me animo. Yo vendo ese tipo de tacos, te voy a mandar un surtido completo. Yo sí, yo lo probo todo. Voy a decir. A ver, déjame la gris a mí. Órale, chavo. Métete, métete al programa. Ah, también es buena, es buena. ¿Cómo se prepara Mario para ver un partido de fútbol? Un partido que te vas a ver, este partido está bueno, lo quiero ver. ¿Qué botana tienes? ¿Cómo te prepara? ¿Cómo es tu igual? Le dices a tu mujer, no me molestes. O sea, yo veo complicado, yo veo complicado, tengo tres hijos, mi mujer, y a pesar de que tengo dos televisores en casa, mis hijos no me delan. Uno está en Netflix y el otro en YouTube. Mi hijo los dibujo y el otro, si pongo el fútbol, viene mi hija, aquí le veo en YouTube también, los dibujo Pepa Pic y la otra, y me jode en el partido. O sea, que es difícil, ¿no? Pero normalmente no soy de los que prepara nada, me pongo delante del derecho y me pongo así, porque no me gusta beber chela en mi casa, no pongo botana porque no soy de comer. Pero si me dices en España, pues era diferente, porque bueno, reunías con los amigos y ahí sí te animabas un poco más con el tema de la chela, con el tema de la pasta frita y eso, porque al final es un grupo nosotros solos y ya. Sí, claro. Pero yo solo no, yo solo me pongo el fútbol y listo. Perfecto. Vamos con la última preguntita. Ya para que nos platique. Ya para que nos platique. Para entrar hacia lo bueno. Sí, esto está bueno. Ojalá, ojalá. Ah, esta está relax, te tomo una relax. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Calor. 100%. Soy de Canarias, una isla en España. Calor, siempre. Disfruto aquí, disfruto en Finlandia, el calor máximo. ¿Es más caliente que aquí? Más húmedo. Más húmedo. Y más caliente también, pero mucha humedad. Pero aquí se necesita muy seco, ¿no? Sí, es como el... Ahora que estuve la semana pasada en la Huasteca, era un poco el clima ese. ¿Parece? Sí, sí, sí. Con ganas de estar bebiendo, ¿no? Exacto. Eso fue lo que hice. Saludita, saludita por eso, saludita por eso. Es agua mineral, ¿eh? No pienses que... La verdad es un tonic. La verdad es un chichón es agua mineral, ¿eh? Nosotros sí estamos tomando de adeos. Sí, pero calor, siempre calor. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar... A lo que te truje, Chencha. Exactamente. Vamos a dar inicio a que Mario nos platique un poquito de su trayectoria, de sus inicios, como bien, bueno, investigamos un poco sobre él, obviamente. Creo que nos platique un poquito cómo fue tu carrera en inferiores, hablando del Atlético de Madrid, fue donde tuvieron la oportunidad como en inferiores. De ahí asciendes y te empiezas en el Atlético C, ¿no? Sí, es como los filiales, ¿no? Ajá. Al final, con 15 años yo me voy de Tenerife, de mi tierra, me ven los jugadores en un campeonato de España con la selección canaria, de donde vivo yo, y me llaman. Voy a hacer una prueba al Atlético de Madrid. La paso. Y a los X, no sé cuánto tiempo pasó, regresé y ya me quedé allí. 15 años, 16 años, y ahí ya empezó como, aquí no sé cómo es, pero bueno, cadete, juvenil, división de honor, y ya a partir de ahí ya, pues ya llegué a segunda B, y con el tema, por ejemplo, de estar en la selección española también, quedamos campeones de Europa, sí tenía un buen cartel, ¿no? Y ahí ya me fue a buscar el Valladolid, la primera división, que fue ya cuando ya debuté en primera división. Oye, cuando fuiste a hacer pruebas, estabas chavito, 15 años, ¿tú ya veías el fútbol como algo para dedicarte a tu vida? ¿O decías, voy a hacer pruebas para ver si quedo, pero quiero estudiar a la universidad, quiero una vida como la que muchos busquen? No, tenía claro que quería ser futbolista, de hecho, soy muy mal estudiante, soy lo que quieras decir. Y sí tenía claro que quería ser futbolista, ¿no? Aunque tuviera 15, 16 años. Pero sí que, bueno, la gente me decía que tenía manera, la gente me anonaba, ¿no? Al final uno se ve tan bien, ¿no? Cuando se compara con los demás y, bueno, creía que sí podía. Al final, nunca se sabe, ¿no? Parte de la rodilla y se va todo al carajo, en final, lo que sea, ¿no? Sí, me consta. Pero la mentalidad siempre era de llegar a la primera división. Vas a hacer llorar aquí a mi amigo, que se lesionó en la rodilla y... Sí, estaba en el mejor momento y me tronó, y me dediqué a esto, mejor, algo. Al otro deporte que nos gusta, que es el levantamiento de tarros, ¿no? Sí, eso es muy bueno también. Hablando de ya que debutas en Valladolid, como nos comentas, coincidiste con Cuau, con nuestro Tlatoani de Morelos. Sí, sí, coincidí con él, dos años estuve, creo, con él y muy bien, la verdad que... Sí, es buen tipo. Es buen tío, sí, un personaje, la verdad que... Llamado, ¿no? En aquel entonces ya... Ya, bueno, teníamos un grupo ahí también. Yo llegué con... No, de novato a Mian, pero sí estaba... Estaba aquel entonces... Harold Lozano, un colombiano, Peña, un boliviano, había Arturo Flores, un argentino, hicieron un grupo ellos... ¿De latinoamericanos? Sí, que la verdad que... Que te rías mucho con el grupo ese, la verdad que se veía un vestuario muy animado y cuate siempre estaba ahí de los primeros. Oye, y aquí en cortito, Cuau, sí, o que nos baje de la nube o que nos enleve más. Cuau sí es muy bueno. ¿Tú qué consideras que era un jugador top hasta antes de su lesión? Yo lo consideraba muy bueno allí, de hecho le tenía mucho respeto y le gustaba mucho a la gente. O sea, sí, 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 era un buen jugador. O sea, de hecho jugaba así. O sea, no sé. En Valladolid era ídolo también. Muy recordado por el gol que le hace a Madrid, ¿no? Sí, sí, exacto. Y la Colteminha también cuando se la... ¿Te tocó que te le hiciera algún entrenamiento la Colteminha o alguna...? No, de esas fritas que solamente crea así... Sí, 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 sí. Sí, es verdad, tío. Sí, sí, es verdad. No, eso no lo recuerdo porque ha pasado muchísimos años ya. Pero sí recuerdo buenos momentos con él. Nada malo. No, bueno, claro. Ojalá que nuestro joven nos dé por ahí un hueso cuando sea presidente de la República. Próximo presidente de la República. Se viene, ¿eh? Pero gracias a Chielo, censuramos. No, 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 política no. No, 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 nada, nada. Aquí somos apartidistas. Pregunta, ¿te aprendiste algún albur? ¿Eso qué es? Ah, no. Una grosería mexicana. Doble sentido. Doble sentido. Por ejemplo, si yo digo, me duele la cabeza. Y yo le diría, asumo que es porque estás... Más fácil. Chupa limón. Chupa limón. Chupa limón. Chupa limón. Para que se te quite. Es como que chupas la cabeza. Sí, no, pues no. ¿No? ¿Y estando aquí en San Luis XII? No. No estaba vivo el tanto. ¿Le hace falta que salga más con nosotros? Sí, no. Creo que es eso. Creo que no me ha gustado con los indicados. Con los indicados. Exacto, con los indicados. Después de Valladolid, llegas a Barcelona. Sí. Y me imagino que debe ser una de las experiencias más increíbles. Tu historia futbolística. ¿Cómo es ese paso de un Valladolid a un equipo que en este momento estaba como en reestructuración? ¿No? Que apenas venía a la época buena. Exacto. De hecho, fue un poco estresante ya que fue un verano. Que me llamó el presidente, Carlos Suárez, presidente de Valladolid. Me dijo que un equipo grande estaba detrás mía y que había muchas personas de ir. Pero que no puedo decir nada a nadie. Ni a mi familia, ni a nadie, a nadie, a nadie. ¿Es como una prueba o qué? Sí, cabrón, no sé. Yo lo pasé fatal. Tu historia me dijo que era el Barcelona. Imagínate, ya era el loco. Esperando, esperando. Y no podía contárselo a nadie. Una incertidumbre total. Yo me fui a Barcelona, estuve ahí una semana, escondido en un hotel. ¿Y te fuiste sin decir nada? Nada. ¿Y qué dijiste en tu casa? Con mi agente, con mi agente solo. Ah, ok. ¿Ahorita vengo, mamá, voy a desayunar? ¿Tengo en Barcelona? Al final nadie decía, si estoy en Valladolid, estoy en Barcelona. No sabía nada. ¿Y no había redes? Exacto. Tenía permiso del club también, porque al final yo sí lo sabía el presidente. Estuve ahí una semana y todo escondido. No sabía la prensa, nadie, nadie. Pero fue justo cuando firmé, que salió el... ¿Se da el bumbum? Imagínate, la gente, vamos, era... No, no se lo creían. Era impensable eso. A mí nunca se me pasó con la cabeza de pinchar por el Barcelona. Jamás. Y claro, la gente me llamaba. Fue una locura. La verdad que fue una experiencia increíble. Y luego ya al llegar ahí al vestuario, y ellos estaban de pretemporánea en aquel entonces, también me acuerdo yo. Yo llegué y ellos no estaban todavía, estaban de viaje. Y sí que fue... Fue un cúmulo de sentimientos, ¿no? Muchos nervios, el saber si estaba a la altura, el ganas de empezar, encontrarme con todos, ¿no? Los últimos fichados eran Ronaldinho, Garrafo Márquez, Cuaresma, era un vestuario con Kluiver, Enrique... No sé, Kocu, Reisiger... Sí, sí, sí. Un vestuario, o sea, Viola, un vestuario bastante fuerte, ¿eh? Lo que pasa que sí, verdad, que estaba en proceso de acoplarse, de salir adelante. Pero sí, fue una cosa que, bueno, que siempre tendría grabada, ¿no? Firmé cuatro años, y sí que es verdad que estuve el primer año solo, ¿no? Tuve suerte, también las lesiones un poco. Yo me lo tomé un poco, 21 años, firmé cuatro años, pensando que iba a estar los cuatro años allí. También un poco, fue culpa a mí, un poco de así, me relajé también. ¡Canchero! Sí, como quien dice, ¿no? Sí que es verdad que en ese sentido, sí, me arrepiento un poco, ¿no? De no estar a... también, mi mentalidad era un diferente, ¿no? Más de chalillo. Exacto, si me coge ya un poco mayor, ya, vamos, no... Ahí la rompe, sí, claro. Pero sí que es verdad que me relajé un poco, ¿no? Pensando como que iba a estar ahí siempre. Y sí que es verdad que fallé. La viste segura. Pero así, entrenar todos los días con ellos, el vestuario, todo, al final, el hecho de... Cualquier detalle, ¿no? Sí, es verdad que los nuevos... En aquel momento se tenía que coger los balones y llevarlos yo allí, ¿no? Al vestuario. Al derecho. A mover las porterías. Sí, sí, sí. Recuerdo todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que ese era un momento inolvidable, ¿no? Con compañeros... La verdad que todos eran... Era más... Vestuario más... Cada uno de los suyos, ¿no? Era un valladolí que era más familiar. Ah, ok. Pero era normal también, ¿no? Sí, sí, sí. Era más de estrellas, ¿no? Era más... Sí, sí, sí. Pero bien, era un espectáculo. La verdad que fue un... Tengo aquí el espectáculo. No, pues... Cuando a ti te dice el presidente del valladolí, te dice, oye, te está buscando un equipo grande. O sea, ¿qué sientes en ese momento? ¿Qué equipos se te vinieron a la cabeza? Grandes, no sé. Al final siempre piensan los grandes, ¿no? Sí. Pero nunca crees que fueron grandes, ¿no? El Madrid, el Barça... Aquí de entonces yo creo que estaba también por ahí... Deportes, Deportes. Deportes, sí, también estaba ahí por ahí. Pero siempre piensan el Madrid-Barcelona. Niños chiquitos... Pero al mismo tiempo piensan imposible. Sí. O sea, venir a mí a buscar... No te lo crees. No, no, es imposible. Y ya después de insistir mucho en el presidente, dime en el equipo, dime en el equipo. Y a mí del Barcelona. Ay, hijo. Mario, y ya dime, ya le digo, por favor. No se lo puedes decir a nadie, pues se rompe la operación. Uuuh. Te ataron de malo. Callado, callado. Oye, y Ronaldinho así también le entra... ¿Le entra? O sea, nunca lo viste tú. Sí, no, sí, hombre. Se nos va antes de entrenar. Entonces, Kluiver tenía un bar ahí en el paseo de marítimo. No conozco, pero de eso no es muy bonito. Nosotros le decimos... ¿La Rambla? ¿La Rambla? Ah, es que él sí fue. Sí, me sentía así. Entonces, es un privilegio él sí pudo ir. Es que es una avenida ahí grande, ¿no? Sí, la Rambla, sí. Y hay puros baresitos. ¿Como el malecón, digamos? Pero es que la avenida termina en el puerto, pero va para adentro. Exacto. O sea, no va sobre la orilla como el malecón. Ah, ok. Te tocó la llegada de Rafa Márquez, llegaron al mismo tiempo. También, también. Y entonces era tu competidor directo por la posición. Sí, sí, sí. Estaba Kluyole, estaba Márquez, estaba jugando Cuscu, estaba Anderson Sueco también. Habían jugadores ahí, y yo sabía que era muy difícil, ¿no? También jugarnos. De hecho, no jugué un carajo, pero... Pero ahí estuve, ahí estuve. Con eso, con eso, con eso. Tú quieres ver mal tiempo. O sea, mal timing. Llegaste en un momento donde estaba muy difícil. De hecho, al año siguiente fue cuando ganaron todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Podía haber llegado ahí después. Sí, no puede ser. ¡Carajo! Estaba confirmado a las primas. Sí, guau. Estaba confirmado a las primas. Pero... Pero sí, no, con Rafa espectacular. Rafa, un tipazo. Entonces ya tendría ahí... 74 años, ¿no? Sí. Ya se le veía ya un tío serio. Con mentalidad ganadora. Exacto. La cara en la que yo tenía que haber tenido yo en ese momento. Son más o menos de la edad. Él tendría tres años más. Él será como 78, creo yo. Más o menos. Él es de 82. Debe estar por ahí 78. Y sí, es verdad que él estaba más... Ya ves, estuvieras ahí pegado con mi Rafita. ¡Eh, Rafita, qué es lo que se llama! ¿Qué hay que hacer? ¿Tú te juntas con Ronaldinho? Con Ronaldinho. Habría sido un buen... Un buen... Compañero. Pero no, no. Me junté con el otro. Con los que no, chico. Ese Ronaldinho. No. Este... No sé qué percepción hay en España. Esto te lo digo, concretamente, de la percepción que se ve de este lado, pareciera que hay dos ligas en España. Una que juega el Barcelona, el Real Madrid, ahorita el Atlético, en su momento el Valencia, el Sevilla y los demás, ¿no? Sí. El Valladolid, el Granada, el Villarreal, que también tiene sus buenos... el Betis... En España se vive así, de esa manera, también. O sea, quedar en un cuarto lugar para un equipo chico es... Sí, top, exacto. Es como ganamos una liga. Cualquier equipo... Vótenme una estrella. Cualquier equipo que empieza a liga sabe que Madrid-Barcelona... Y ahora, bueno, está el Atlético de Madrid, pero van a quedar campeón seguro, ¿no? Ahí también el problema de la repartición del dinero de las televisiones... Pues... Afecta. Está mal. Ah, pues le dan muchísimo a Madrid, muchísimo a Barcelona, muchísimo a Atleti, muchísimo... Pero a los demás equipos le dan muy poco. O sea, a la hora de fichar y eso... Sí, no hay manera de competir. ¿Tú crees que es injusto esta repartición? Muy injusta, muy injusta. En Inglaterra, por ejemplo, lo hacen muy efectivo. Todo eso. Mucho más... Mucho más equitativo. El último yo creo que coge como... Como el quinto en España. O sea, es una cosa... Una locura, ¿no? Sí. Y de hecho en Inglaterra como que la liga está más apretada siempre, ¿no? Sí, sí. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero sí que es verdad que en todos lados se vive así. Tú sabes que en España, Madrid y Barcelona van a quedar campeón. Tal cual, siempre. O sea, algún año que no, pero normalmente sí. Ahora la Atleti está ahí también. Pero son estos tres. Ya no de ahí olvido. Ah, entonces sí tenemos buena percepción. Sí, claro, claro. Después de ahí pasas a Betis, ¿no? Después de Barcelona regreso a Valladolid. ¿Valladolid? Querido. Tres años. Allá me hicieron como... Al final ya conocía a Valladolid. Tenía también mi casa ahí. Claro. Voy a Valladolid que ya me conocí. ¡Regresenme! Sí, ya me quedo ahí ya. Yo sabía que iba a jugar y todo. O sea, que ya... Y luego sí terminé el contrato y me fui al recreativo de Huelva. Que me llamó el entrenador Marcelino Toral. Ah, Marcelino Toral. Que me va a estar en Atlético de Bilbao. Sí. Y me fui para allá. Y me fui para allá. Un sitio Huelva espectacular. De playa. Ah, hombre. La verdad que... Era un buen... Se vive bien. Se vive bien. Sí, se vive muy bien. Era un buen destino. Y me fui para ahí un año. Me salió un muy buen año también allí. Me dejó todo, casi todo. Y ahí firmé cuatro años en Getafe. ¿Siempre fuiste central, Mario? No, no. Cuando yo... A mí me llamaba Atlético de Madrid de chiquito. Hasta 17 años era delantero centro. Sí. ¿Te ficharon para ser delantero? Sí, yo era delantero. Yo siempre fui delantero centro. ¿Y eras bueno, la neta? Era bueno. Si no, te fichas... El Atlético. No, era delantero Madrid. Claro, algo tendría. Ahí lo tendría. Pero eso es muy común, ¿no? Muchos delanteros terminan siendo centrales o laterales. Normalmente cambian si va a tanto. Es que con tal de jugar hijos donde me ponga... Sí, al final es algo que pasa. Que yo era un jugador que... Delantero que corría, corría. Mucho corría. Y sí que es verdad. Con un campeonato de España también allí en Atlético de Madrid. Se lesionó un medio centro. Y me metieron a mí. Y claro, también me debían correr para un lado, para otro. No me cansaba. Era la verdad que en aquel entonces sí andaba bien de pulmones. ¿Y ahorita todavía, Mario? Sí. Yo creo que sí lo vamos a fichar ahora. Sí, para el silenciado. Tal vez lo hacen en el contrato y... Y luego igual, seleccionó tan, seleccionó el central, no sé qué. Me metieron ahí. Me metieron ahí. Empecé a jugar ahí. De a partir de ahí, a los dos o tres meses, me fui a la selección española. De central. ¿Como central? De central, sí. ¿Por qué coincidiste en esa selección que ahorita ya es jugador, me imagino, retirado, pero que fuera un tope en su momento? Ahora está, por ejemplo, el de Arteta. En Inkel Arteta. En Inkel Arteta, que es el director técnico del Arsenal. Está para 90 minutos. Está bien. Era bueno, era muy bueno, ¿no? Ese sí. Ese sí. Pepe Reina, el portero, la media, no sé, andando en Napoli, creo. Por ahí anda Lazio. Andaba en la... ¿En Italia, no? Sí, está en Italia. Napoli o de Lazio, no creo. Creo que ya lo habían sacado de Napoli, estaba en Napoli, y creo que lo habían prestado a la Roma, pero creo que ya no juega. Creo que lo sentó Pau... ¿Cómo se llama? Un español también. Pero sí, por ahí anda en Italia. Sí, anda en Italia, seguro. Y luego así de por ahí, ya yo creo que además ya no me acuerdo yo, no llegaron mucho. Rubén González, que estuvo también central también, que jugó conmigo. Pero ahí ya está, además tampoco llegaron más, ¿eh? No, fueron de los más que llegaron estos. Oye, ¿tú crees que tú consideras que el Betis, ahí es donde llegas, es buen equipo para guardado y Lainez, que son mexicanos que todos tenemos en el radar? Sí, claro. Porque el mexicano que está fuera de aquí... Que son otros referentes. Claro. No tenía muchos años allá, o sea, que ya ha demostrado. Muchísimo. Sí, toda su carrera la hizo ya. ¿Y para Lainez, que es quizá un buen escenario, para una promesa? Tiene, entre comillas, ahora tiene, entre comillas, un poco de suerte, en ese sentido, porque la afición del Betis es... ¿A poco? Sí. ¿Exigente? Sí, sí, sí. ¿Más que el de los sevillistas? Igual. Igual de... La misma afición. ¿Es muy pasional ese de Derby? Sí, muchísimo. ¿De los más del... ¿El peor de lo mejor, digo? No, sí, todo el de los... No, sí, todo el de los... No, 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 no. Es cosa de loco. O sea, eso es... Hay que vivir eso. Es una pasada. Yo creo que no hay Derby como eso sea. Ni el Barcelona-Madrid de Llega. No, no, no. Es que Barcelona-Madrid no es un Derby, en realidad. Es... Es un clásico. Es un segmentado clásico, ¿no? Más que un Atlético-Madrid, más que un Sociedad Atleti... Nada, pero nada que ver. Lo viven. Ellos son todo el año para esos dos partidos. No, esto se me puso la piel chinita, ¿eh? Los mares llenos, desde la calle. Luego, luego, a la pisteada. No te lo imaginas. Eso es verlo ahí y vamos, es increíble, increíble. La verdad que es una pasada. Y también sobrepasa la pasión a, como por ejemplo aquí, que desafortunadamente a veces estos partidos terminan en broncas o en peleas. No, normalmente no. No, normalmente no. Si ha habido, no, obviamente. A veces hay algunos locos típicos que quedan entre ellos, entre los partidos y se pegan a palos ahí. Pero bueno, son gente que al final no hay que vincularla a los crudos, ¿no? Exactamente. Al deporte, ¿no? Al juego, como tal. Pero sí que es verdad que es pura pasión, o sea, no hay un paso igual que ese. Ya tengo otro clásico al que quiero oír. Uno es Boca River, que quiero oír. Exacto. Y a un Betis Sevilla. Exactamente. Tenemos que ir. Y lo que te decía de Lainez es eso, que la gente es muy exigente. Yo creo que te está viniendo bien, te está cogiendo confianza ahora que no hay público. Sí. De hecho yo veo hasta mejor, ¿no? Más suelto, porque con el público es más difícil. Con el público de Betis sí que es verdad que como te pegan así la cruz. Ya no te la quitas. No, es difícil. Es complicado. Confiamos en ti, Lainez, que no tengas el oro. Oye, Rico, por favor. Ojalá que sí. No juega a la suerte, claro. Sí, la verdad es que sí, es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Ya tiene el cuerpo de Cristiano Ronaldo, ¿me viste cosas? Sí, ¿no? No, ya le metió. Ya le tiré ahí un DM. Yo estoy siguiendo su dieta para ver si salen. Sí, un DM para tu dieta, ¿no, hermano? Porque lo que es dejar de tragar hamburguesas, güey. La cerveza, compadre. Sí, es cierto, güey. Nomás hay que dejar eso tantito. Solía de combinar media hora. Y ya. Y regresa y vamos a tomar. Pero no, nos encanta. Mejor le voy a pedir la dieta a Mario, güey. ¿Qué le pido a Lainez? Y hasta aquí. Digo que me diga que no. Yo escuché tacos de Esquinita. Con eso me quedo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mario dice que con esto. Una proteína y pura gracia. Oye, Mario, no, no le veo. Después de que sales de España, ¿cómo es que tienes tu paso por Azerbaiyán? Un país exótico, hablando futbolísticamente, y dices, pues, vamos, ¿no? ¿Qué puede haber en Azerbaiyán? ¿Cómo llegas a Azerbaiyán? Además de... Ah, no, ya, de bomba. Mira, al final con el Betis terminé después de dos años. Me aprecian un contrato un poco a la baja, ¿no? Yo ya estaba un poco mayor, entre comillas. Yo buscaba ya mi... Estabilidad. Exacto. Mis últimos contratos, ¿no? Pero yo creo que tenía 30 años por ella. Y me salió la oportunidad esta de... Porque también estaba Milik Compacti, de entrenador de... Estaba entrenador allí, Pantic. ¿Se acuerdan ustedes? De Atlético de Madrid. Un cronata, un servio, un servio. Pues es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? De ahí vienen lujoslavos y pusieran lo mismo hasta hace un poquito. Y sí, me llamó y la verdad que me puse a mirar así en Google y eso. Y la verdad que la ciudad era espectacular. La pasada. Sí, sí, sí. Me pueden ver. Espectacular. ¿Qué ciudad era, disculpa? Baku. ¿Baku? Y... Me puse en dos años y una buena lana y dije, no, vámonos. Voy a mi mujer, vamos para allá, a ver qué pasa. ¿Ya ya estabas casado en ese momento? Casado, estaba casado. Sí, ya. ¿Sin niños? Mira, el 8 o 9 de este mes, hago 10 años de casado. Ah, pues... ¿Yo no salí por esos lados? No, ya pasó, ¿verdad? El 8 ya pasó. Sí, estamos a 11. Estamos a... No, 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 no. Un abrazo. ¡Ahora, no, 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 no. Un abrazo, el 8 de junio. Junio. Un abrazo, el 8 de junio. Un abrazo, la esposa. No vaya siendo. Sí. Y nos fuimos para allá, nos fuimos para allá. lo malo de todo es que estuve primeros años y cobré de tres meses solo me salió mal todo porque no sé para los tres primeros meses después el presidente no pagaba no pagaba alguna prima vez en cuando se fue alargando alargando tenía un medio compromiso con el entrenador también pero sí que la liga íbamos más o menos bien y al final estaba comprometido con él yo soy un tío de palabra y yo me quedo este año contigo y me voy pues tuve todo el año 5 me fui a españa y ya recibió el contrato ahí ya y terminó y ahí no había petróleo y encima no podía denunciar porque el club desapareció a mí eso que era para lavar dinero pero bueno recién y después ya me fui volví a españa y luego sales nuevamente a tailandia si me fue a zaragoza estuve en una edición y ya después ya igual también confió mucho en los jugadores latinos no para ya no hay mar alessandro ídolo de messi pablito aymar alessandro diego milito chupete que se puede aquí de hecho que se va de es mucho ha habido mucho y ya después si barrera y efraín es como un trampolín aguirre también estuvo aguirre del zaragoza sí 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 la verdad que es un destino que hay mucho mucho sudamericano por ahí la verdad que sí ahora te lo dice y ahora después de ahí ya igual a un año hacemos un año buenísimo nos quedamos a la puerta de ascender a a la primera división a cinco minutos contra las palmas y a ver que le metí a los últimos minutos sí a los cinco minutos cruzazulias que acaso no tanto no tanto pero sí sí estuvo cabrón y luego igual estuve medio año ahí no el siguiente año ya no jugué tanto y en febrero por ahí me salió la oportunidad de irme a tailandia que dijiste plata me ofrecieron igual y vámonos y a tailandia es un país que sí me gustaba mucho la verdad que había estado con mi mujer hace muchos años a poco y es un país que sí me gustaba no es como lo pintan en la película de qué pasó ayer dos que se va la luz cada cinco minutos no 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 es una maravilla calor, humedad, la verdad que es un caótico pero después tiene unas playas muy bonitas y el cambio cultural cuando estás de españa a azerbaiyán y luego regresas a españa y te vuelves a ir a tailandia que son países hasta cierto punto de este lado del mundo exótico hubo un choque cultural con en ese aspecto digamos la comida costumbres sí, no, más o menos nosotros acá tenemos el concepto de haz que en tailandia comen cosas bien raras no, al final yo siempre he sido de comer en casa me hago yo la comida huevo, un pollo, una carne, una de ahí en todos lados te dijeron que era pollo pero sí había, sí había y al final yo conocí nada mucho, me gusta cocinar me gusta comer mi, sí ¿sí tienes buen sazuan? sí ¿sí? sí sí, sí no me convenció te damos una buena pasta, te damos un buen pollo ahí nos salgo ya ¿que hijo? ¿nos está invitando acaso? ¿a comer acaso? hijo ¿te damos una pasta? vámonos pero, pero de igual manera yo sí comía a veces también comía fuera y sí me gustaba mucho la comida sí, una cosa así ¿no? ¿nunca te animaste a los escarabajos que luego aparecen ahí empalados? sí, no llegué, no llegué a comer así en la calle pero tampoco lo vi ¿eh? fue una cosa que viera mucho tu por la calle seguramente habrían zonas ¿no? sí, claro pero sí que es verdad que no, por ese lado no comí pero sí, a mí esto, a mí me encanta la cultura diferente, la comida diferente todo, la verdad que sí bastante somos, mi mujer y yo somos bastante parientes del 22 ¿ahí ya llegas a Tailandia con niños? ¿o todavía? yo el primero, con Mario, que nació en Zaragoza ah, ok y luego allí en Tailandia tengo el segundo que se llama Mael que nació allí en Bangkok es Tailandia es Tailandia es Tailandia es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia, es Tailandia y luego tengo a la niña que nació aquí en Potosina ¡ah! ¡ah! ¡con eso! ¡con eso! ¡hombre, hombre! ¡hombre, con eso! con eso tenemos, con que un hijo de Mario sea Potosina la niña salió Potosina ¿para la selección femenil? a ver ¿qué falta nos hace? sí, ¿no? eh, eh, aquí el producer te quiso meter una pregunta porque pues como podrás darte cuenta le gusta el trago a mi compadre ¿hay tragos exóticos en estos países así? por ejemplo aquí es muy común la cerveza, ¿no? digamos es las, es el... el tequila el tequila ¿allá hay algo parecido? no recuerdo yo, eh ¿no? no recuerdo niña o sea, normal o sea, normal normal bueno, ¿qué es normal? un vino una cerveza no, estaba la típica cerveza la shinga esa se llamaba pero se llamaba shinga o algo así que era típica de allá de... pero bueno, o sea, no debe ser una cerveza, no al final es como la corona sí, claro pero así como aquí como el tequila algo la verdad que no recuerdo yo o sea, ya no pero dicen que la corona es cara en el extranjero, ¿no? sí, más cara obvio sí, sí, sí aquí la encuentras en 20 pesitas y allá sí está cariñosa, ¿no? sí, en cinco dólares con aire grande no, me digas eso en euros es que depende porque la corona se llama rica en otros países porque la que exportamos es la de calidad es la que está más rica o sea, nos dan la sobre sí, sí no sé, pero a mí me sabe de lujo acá saben un poquito de limón saben todavía y después, Mario ¿quién te invita a México? concretamente a San Luis Potosí a ser nuestro capitán ¿quién te invita, Mario? temprano hay algo que se llama San Luis Potosí tiene forma de perrito tiene forma de perrito y pues se vive bien, ¿no? entre comillas ¿quién es ese contador? hace calor, pero hay que salir con chamar hace calor como de 12 a 2, a 3 y luego ya hace frío llueve y luego vuelve a hacer calor si el tiempo aquí está... dilo, dilo estás cabrón estás cabrón sí, sí la verdad que nunca se sabe sí, sí el hecho que íbamos a salir fuimos muy playeros y ya vamos a hacer con chamarra no, pues mira, igual me llamó Alberto ¿Alberto? sí, sí me llamó porque ya Alberto lo conocía ya, ¿no? ya teníamos un contacto ya era amistad o sea, ya... y sí que es verdad que... que me llamó, me explicó había fichado también al profe Molina el españoles sí quería hacer un proyecto me lo comentó y sí que es verdad que... a mí no me costó decidirme, ¿no? llevaba ya casi tres años en Irlandia ya buscabas algo... y ya estaba un poco cansado también allá, ¿no? era muy intenso el vivir en Bangkok era un tráfico quedaba seis horas en la carretera para ir a entrenar sí era como el vivir en el de... tal cual calidad de vida, cero sí, así me entrenaba por la tarde las calles son bonitas pero calidad de vida, cero sí, encima, entrenaba por la tarde por el calor por la mañana dejaba a mi niño en el colegio lo recogí y luego ya por la tarde me iba a entrenar casi no lo veían todo el día era un poco así... y sí estaba un poco cansado llegó un buen momento y... y eso después se lo comenté a mi mujer mi mujer me dijo que... que no se quería venir no sí, porque... date cuenta que al final en España bueno, yo creo que... ya estaba harta de tus aventuras, Mario no, nada por desgracia yo creo que en casi todos los países muchos países en México lo que ves en televisión narcotráfico es lo malo claro, maldita sea exacto sabemos lo que hay, ¿no? aunque luego ya aquí es un país maravilloso y... pero de primera vista en México es lo que... sí, lo venden muy mal lo venden muy mal y sí que es verdad que... que teníamos dos niños y... secuestro, no sé qué no sé cuándo y dijimos, bueno no, venga ya ni loca y yo así tuve que convencer, ¿no? al final casi que... yo vine aquí para seis meses en principio, ¿no? yo dije, es nuestro último casi último contrato o sea, tenemos que... que cogerlo, ¿no? ya terminaba y aquí... me quedan seis meses ahí me lo ofrecían los seis meses pero sin día ahí pues no, tenemos que ir tenemos que ir, tenemos que ir yo voy a ir antes, no sé qué voy a ver la ciudad a ver qué bandas y sí, me costó me costó si no regreso, bueno pues ya le sabes no te llamo yo mando un whatsapp ahora me voy a meter aquí si no te quieres no, es que no, pues San Luis no me convence no, no se regrese me costó, le costó ahí un poco pero bueno al final, mira estamos felices y tú sabías que venías a una segunda división o sea, el proyecto te lo platicaron tal cual sí, tal cual y te dijeron que es una filial del Atlético de Madrid o es otra cosa no, 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 lo que es lo que es la filial del Atlético de Madrid la compraron la franquicia y hay un proyecto para ascender a primera división y queremos que venga a ayudarnos y vámonos y tú sabes por qué eligieron San Luis digo, gracias por elegir San Luis pero... por haber ido a En Cancún no, no, no ándale ándale, Puerto Vallarta la paz la paz yo que sé pero... me pregunté Alberto pero no me recontestaron oye, oye Marrero vámonos a cada duele está más bonito te lo juro te lo juro hay unas cosas que son los celotes te cajas güey está chingón no, la verdad que no sé no, no sabes o nunca me dio por preguntarle ay, chinelas y cómo fue esa adaptación al fútbol mexicano pero sobre todo a la segunda división porque obviamente sabemos que no se juega igual los de segunda división le meten más galleta ¿no? a los partidos a los entrenamientos ¿cómo fue esa adaptación? a mí me costó mucho la verdad ¿sí? a mí me costó mucho adaptarme desde aquí eh... todo, ¿no? a la altura también el fútbol de hecho yo creo que... en Molina yo creo que en Molina habré jugado un partido o dos no jugaba jugué un partido de Copa contra Pachuca que ganamos ahí 0-1 y jugué poco más o sea, Celaya que ganaron aquí unos 3 o algo así perdimos porque en aquel entonces en Molina la verdad que iban todos no ganamos un partido a nadie y... y... de hecho no perdimos ningún partido hasta el último partido contra Leones Negro que no jugábamos ya meternos en la guía y sí que es verdad que recuerdo yo que Poncho me veía a entrenar y me veía me decía Mario esto no te puedo poner el equipo va ganando y... yo le decía míster no tienes que dar explicación o sea, no te preocupes yo lo entiendo perfectamente yo toda la vida jugando y es normal lo que estás haciendo el equipo no merece el cambio o sea, va ganando va adelante y esto es bueno para todos exacto esto es bueno para todos y sí que es verdad que el último partido fallamos y nos quedamos ahí a la puerta de eso pero vamos es un cambio radical el equipo con Poncho realmente es decir no, pues tan es así que... lo sé entonces en qué momento tú empiezas a ser protagonista te vuelves sin capitán en qué momento hay ese cambio en Mario para bien del San Luis el siguiente torneo el siguiente torneo al final yo estaba entrenando bien entrenando espectacular o sea, el profe me veía y... a pesar de terminar el torneo seguimos entrenando a semana o más o dos igual o sea, que fue llegar aquí y hablar conmigo y decirme que me iba a darle el brazalete capitán y... y... porque... porque... al final hace las cosas bien ellos te ven como... como coño que vengo de Europa, ¿no? claro... también... venía yo ya 35 años casi yo creo que era el más viejo de la liga ya y... pero... capitán y como... digamos tu segundo aire sí... no... aquí la verdad que me vino... espectacular yo pensaba que ya estaba así un poco así para abajo y... así para arriba y de hecho bueno duré ahí ya... hasta... hasta mi retiro, ¿no? pero sí fueron dos, tres años de un nivel bueno un buen nivel de bueno, sí tan es así tan es así que pues logran el ascenso hoy hablando del ascenso que tal el festejo estuvo... porque aquí en San Luis se hizo un... de hecho aquí es una avenida precisamente es la que... se vuelve... si gana México si gana el San Luis esta avenida se cierra y viene la banda y vienen tocando y... cuando estuvieron carros entonces se recordaron un video que un brother brinca se sube la camioneta arriba de un Chevy y el del Chevy no mames, wey ¿qué onda, wey? festejando, hermano yo también me voy al San Luis ¿o qué quieres buscar fútbol? soy Uber el del Chevy y ya... abranse... y el del Chevy es como... chinga, wey chingan a su madre este... llegas a... el festejo si es grande o sea... como futbolista si... el primero lo hicimos un poco más privado ¿no? tuvimos una sala que estuvimos ahí la verdad que... que estuvo bien pero fue más privado y si el ascenso fue ya espectacular la locura si fue una locura en el equipo fue una locura si, fue una locura para... seguramente para otros compañeros más pues la verdad que yo estaba... muerto o sea... terminé destrozado y yo sé que la gente siguió pero yo estaba ya... y ahí si hiciste unas chelitas si se merecían luego... sí, no... eso sí había un punto ya que mi cuerpo no daba para más y siguió la que la gente siguió y... los chavos sí... 10 años menos seguro que no hubiera ido el último pero... sí... sí disfrutó... sí disfrutó sanamente la gente se vea felices, contentos fue un momento irrepetible inolvidable o sea... tengo aquí... o sea... yo lo pongo por encima incluso casi de... de cuando fiché por el Barcelona ¿en serio? o sea... es tu logro más importante el hecho de levantar... eso... eso no tengo nada o sea... contra Dorados o la del ascenso como tal yo creo que la primera la primera fue brutal ¡oh brutal! y estábamos... sí... sí fuimos... fue increíble sí fuimos que... no entendimos por qué el Chino Torres no siguió después de... pero... decisiones decisión decisión pero... sí estuvo muy... muy cardiaca oye... y el... Maradona se la co... también volteaste a gritar o... yo dije... que irrespetuoso tenemos a Maradona que es una leyenda del fútbol mundial y entonces... gritándole que se la... o sea... si se la comió... pero... pues no se lo gritas wey... no... la verdad que... que bueno... al final también... la gente estaba quemada... se lo buscó un poco en el partido de ida también... claro... con el tiempo... con Poncho ahí... el portero... no... el portero era... un dolor en los huevos... era un... desesperante... sí... era cagante... hasta para sus compañeros... para sus compañeros... no aguantaba nadie... de hecho... en el... en el... cuando el árbitro... la moneda... ¿cómo se llama? volado... ganó él... y eligió la portería de... donde ganamos... donde marcó un AI... ajá... y como que... se arrepintió... y como que... quiso empezar... después... aquí primero... porque pensó... puta... la segunda no voy a ir a ir... y me dijo... vaya... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... era desesperante... era desesperante... oye... y... y... la afición potosina... la consideras de las mejores que te ha tocado... es... es buena afición... la guerrilla... esta parte de... de la... del... porque... en Europa no se da mucho el tipo de barra brava... no... no... no es tan así... no es tan común... no es tan común... hay una... una parte del campo siempre... que están todos los aficionados... que cantan y eso... pero no tan así... tan animado así... ajá... no... no es como... esto es más sudamericano... sí... ese rollo... y... me gusta ese rollo... sí... la final como todo... cuando van las cosas bien... sí... te aplauden... molina era... no quiero salir de aquí... aventaban monedas... no aventaban... nada... eran situaciones... tensas... claro... como digo yo... lo que pasa en el campo... se sacaban el campo... porque yo luego... salía afuera... y no pasaba nada... en España no... en España te esperan fuera... te insultan fuera... vas a comprar a su mercado... te insultan... estás comiendo con tu mujer... viene aquí... te dice no sé qué... te compro con mi mujer... cabrón... no... en España es una cosa de loco... aquí sí es verdad que... termina fútbol... pero sí... hubieron momentos tensos... pero yo recuerdo... con muchísimo cariño a la prisión... o sea... todo bueno... todo bueno... mis momentos aquí fueron... la verdad... hasta el día de mi retiro... todo bueno... yo creo que sí tienes... cariño de la afición... yo he... he visto y he leído... que la... que la afición potosina... te tiene un gran cariño... por ser ese capitán que... logra el ascenso... que nos trae de vuelta... el... a primera división... que era esa... por favor... estamos por la calle... de la vergüenza... regresa... por favor... estamos haciendo una rifa... entre amigos... para aportar los 120 minutos... cabrón... así que se compró un boleto... te compro uno... te compro uno... te compro uno... te compro uno... estamos en pláticas... estamos en pláticas... con Vic... para... para vender un riñón de él... porque... así está... sí... y no lo ocupa... o sea... puede vivir con un pulmón... tú lo ves... si no se avienta una de estas... tampoco... también mi güero... está para 90 minutos... bien Vic... entonces... eh... pues hay que ver... qué pasa con San Luis... sí... sí... después de que llega... este ascenso... tan soñado... por toda la afición... te toca jugar una temporada... en primera... es un cambio... eh... muy grande... de segunda a primera... sí... sí... en todo... en todo... el estadio... la afición... el fútbol... mucho más intenso... más rápido... sí... mayor calidad... sí... y... qué... qué equipo... te impresionó más... en esa primera temporada... que tú dijeras... este estadio... esta afición... estos jugadores... traen... otra cosa distinta... ¿no? a mí siempre me... me ha fascinado la forma... el león... el león... a mí es una cosa... impresionante... el león... te tocó ver al león bicampeón... de Matosas... no... no te tocó... un hombre... ese león... un león... que daba... hasta yo que no le voy al león... me daba un chingo de ganas... de que ganara... sí... la verdad que es una maravilla... como juega... como juega... es una pasada... sí... 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 digamos que el león... aparte del San Luis... obviamente... no se vaya a... además del San Luis... el león... es... tu equipo... digamos... potosí... así que te dijeron... ¿sabes qué? está carta abierta... de primera división mexicana... ¿a dónde quieres ir? ¿a león? o... te hubiera gustado ir a otro club... viendo cómo juega león... me hubiera ido a león... sí... pero... de la manera que... juega león... me hubiera gustado jugar... y... si va a sonar muy... muy pendeja... mi pregunta... pero... es muy distinta... la primera división española... a la mexicana... obviamente... pero... ¿qué le hace falta... al... al fútbol mexicano... para ser top... digamos... hombre... yo creo que al final... lo que gana es... los jugadores... los extranjeros... los... de mucha mayor calidad... ya que aquí... la lana... y luego también la idea de... 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 yo siempre he dicho... desde chiquitito... como enseñan a los niños... la mentalidad... la mentalidad... el jugador español... desde chiquitito... ya sabes... es una idea... aquí como que... la idea de fútbol... como que va un poquito más... más retrasado... más lenta... más huevonzones... hay que decir la realidad... la mente del mexicano... me la vas cotorreando... es más conformista... y una vez que llegas a primeras... es un caradero... tenemos un millón de ejemplos... tenemos... y no quiero quemar... si lo va a hacer... a la Chofi López... que tenía un talento... gigante... y... por su mentalidad... siento yo... no lo explotó... que tenía un talento... impresionante... César Villaluz... que a lo mejor... a eso no le tocaron... amarran a la Chofi... si... el Bullitt... si le llegó a tocar... el Bullitt Peña... no... no... porque... me acuerdo que... termina... con Chivas... y se va... regresa León... y ya no es lo mismo... si... creo que es eso... como que no... se actualiza... en Europa... en el mundo... como que van... sacando cosas nuevas... y van mejorando... pero aquí como que... siempre más o menos... es lo mismo... yo que llevo aquí... he entrenado con... con Poncho... he entrenado con... 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 su idea de fútbol... era una pasada... la idea de fútbol... era la de León... sí... estaba jugando y... me encantaba... me encantaba... me encantaba... pero a Memo... Poncho... siempre el entrenamiento... era igual... era la misma... la misma idea... y ya los entrenadores... si tienen su propia... escuela... es que aquí está muy... muy... digamos... ligado a... o eres escuela... la volpista... eres escuela... la puentista... que son... que nos dejaron... hasta cierto punto... una historia... y muchos... se fueron por esa idea... de no... mi corriente es... la puentista... o la volpista... un poco como en Argentina... que se hicieron de Menotti... o de... el doctor Bilardo... ¿no? que son dos corrientes... que... que mueven a Argentina... aquí son esas dos corrientes... que mueven a México... y yo me imagino... entonces en España... cada quien dice... no... pues mi corriente es otro... pero ahí está más generalizado... ahí no hay ese tipo de... como tú dices... el corriente... ahí cada uno tiene su... su manera de entrenar... su manera de entrenar... porque siempre más o menos... va a... va a vincular... de chiquito... de pequeñito... balón... a jugar... estrategia... ya una idea de fútbol... ya... para llegar arriba... ya con esa idea... sí claro... pero sí... yo lo veo como... en ese sentido... va un poquito más retrasado... a mí... va a parecer... y pues qué malo... que en esa temporada... donde el profe Sosa... estaba haciendo un torneazo... me lo cepillaron... todos decimos... ¿qué? ¿por qué? ¿qué pasó? estaban en puestos... de liguilla... salieron un montón de rumores... no se lo voy a preguntar... yo seguramente... me voy a meter un cachetador... hombre... con todo... con todo... pero... eh... se dijeron muchas cosas... ese bullying en el vestuario... que se había peleado con el... presidente... y muchas cosas... y no lo entendimos nadie... hombre... al final yo creo que... todos sabemos... al final tuvo que ser algo más personal... sí... el trabajo lo estaba respaldando... tuvo que haber sido algo... todo lo demás de mentira... fue algo... fue algo con el presidente... el cortito... y al final bueno... tomó la decisión... y... para bien o para mal... tuve que tomar la decisión... salió mal... la verdad que salió mal... sí... salió mal allá... muy mal... para todos... que es... hasta para el propio Sosa... güey... que no ha logrado encontrar esa regularidad... en otros equipos como Necaxa... o como Bravos... que ahorita está... sí... y... pues dices... pues güey... pues regresa... este... ya después de... de... de que asciendes... te tienes esta primera... temporada... en primera división... ya empezaste a pensar en el retiro... ya... ya estoy a nada... o... te retiraron... ¡Dinos Mario! ¿Qué te hicieron? te retiraron... me cortaron las piernas... y... más o menos... al final... yo... yo creía que estaba para jugar todavía... yo... me veía bien... pero sí que es verdad que bueno... ahora con el tema del COVID... el torneo pasado... y eso... pues sí que tuvieron que hacer... reestructuraciones del equipo... y eso... y... en ese momento mismo pues... tenía otra... otra... otra idea... y no quiero entrar en ellas... que sí me... me quedé fuera... ¡Ponle vodka a su agua! Me quedé fuera en ese momento... ¿no? es que es verdad que bueno... quizás... haber hablado conmigo... me dijo que no contaban conmigo... triste... dije yo... bueno... lo dejo... porque qué hago... me voy a España... me busco un segundo A... un segundo B... pero tenía 38 años... ya... no me... no me apetecía... ya casi... empezar otra vez... y... sí que es verdad que... la idea era... bueno... aunque terminara como jugador... seguir aquí vinculado... no sabía de qué... por eso decidí también... y... dejar el fútbol... y voy a dejar el fútbol... y voy a esperar una oportunidad... a ver si me dio... si te gustó mucho San Luis... si te gusta San Luis... si te... me gusta San Luis... de hecho... te estoy diciendo que... a terminar... terminé... en la vida San Luis... de una manera o de otra... y... y... me podría haber ido a España... ¿no? yo tengo mi casa... tengo mis cosas... pero en principio... no vamos a quedar aquí a vivir... tengo una idea de negocio... y... voy a intentar llevarla a cabo... y... a ver qué pasa... a ver qué pasa... a ver si... llegará el día... llegará el día... pero sí que es verdad que... como te digo... mis mujeres y yo somos... muy felices aquí... mis niños son muy felices... ahí hubieras dicho... ya ves... no querés venir... no querés venir... ya me lo dices... quién me iba a decir a mí... que me iba a quedar yo a vivir aquí... sí... y que iba a tener una hija aquí... otra no... 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 yo ya... yo ya pasé por... yo ya pasé por... ya me voy chavo... me sacó algo ahorita... no... por la niña... sí... pero ya se acabó... ya es más... ya cerraste fábrica... sí... ya cerré... ya me corté la coleta... como dicen España... se acabó los niños... ya... hasta ahí... qué mejor manera de salir... con una potosina... sí... qué mejor... eso digo yo... y sí... la idea es quedarme aquí... somos muy felices... ojalá me quede muchos años aquí... porque quiere decir que... que las cosas me van saliendo bien... sí... después de que te retiras... regreses un tiempo a España... o ya seguiste aquí todo el tiempo... me voy... me voy a España... estoy ahí como tres meses o cuatro... hasta que Alberto... te vuelve a marcar... oye Mario... fíjate que... me dice que regrese... y regrese... no... de hecho yo hice todas las cosas aquí... tenía esa esperanza de volver... ah... ok... y... sí... regresé... me vine para acá... y bueno... ¿y cómo es la vida de directivo? ¿es complicada más que la de futbolista? sí... es diferente... es un puesto que yo no pedí... ni nada... es un puesto que... que... yo creo que no estaba ni preparado para ello... mucha responsabilidad... a pesar de... que... que bueno... la decisión era toma Alberto... claro... 20 años de fútbol... viendo un jugador como juega... que más o menos... se hace más... no un partido... sino... varios partidos... un partido no... no dice nada... y sí que verdad que bueno... que intentaba guiarlo... ¿no? al final Alberto... tomaba su decisión... como el jefe y eso... pero yo era más bien como... eh... estar con el equipo también... estar al pendiente de ellos... ¿no? de ver cómo... si está entrenando bien... si tiene algún problema alguno... que cuente conmigo... si... si veo algo raro... si se ve el profe... era un poco más... todo así... era todo un poco relacionado... eh Ibañez... invítame wey... no le digo a Marrera... eh... eh... lo voy a decir es... no me quita lo voy a decir... oye Ibañez... buen delantero Ibañez ¿no? si... es un torpe... si... es un muy buen delantero... goleador... si... es de los mejores jugadores de salud... y seguro... si... ahí están los números... si... goleador histórico de esta franquicia... oye... hablando de eso... a ustedes... les hacía ruido ese aspecto de... es que no son nuestros colores... nos vienen a imponer otros colores... somos auriazules... y ustedes... es entendible... al final... toda la vida con los mismos colores... pero bueno... tienen que entender... claro... distinta... tienen que tener un poco ahí de... ¿no? de manga ancha... en principio... que llevan cuantos años sin fútbol... aquí en San Luis... 3... 4... 5... no sé cuantos años... y que lleguen... si ustedes tienen fútbol... un equipo... un estadio... en dos años lo tienen en primera... que menos no... que respetar eso... por lo menos los colores... pero es entendible también... que haya gente que... a lo respete... que uno lo entienda... ni modo... pero... pero a nosotros no... de hecho no... no, no, no... mucho menos... ustedes salían... seguían la guerrilla gritando... vamos a Aurea Sur... esta chica... estos güeyes... a quien le cantan... si... le cantan al Pumas... si verdad... si verdad... pero no... al final... como digo yo... hay que entender a todo el mundo... no es ningún problema nunca... oye... se me pasó ahí... una preguntilla... de cuando estaba en Barcelona... por ahí... se escuchaba el nombre... de Lionel Messi... o ya entrenaba... con el primer equipo... sí, sí... entrenó... tres, cuatro veces con el primer equipo... estaba muy chavo... sí... tendría... 15 años... por ahí... a Porto... un amistoso... fuimos allí... o sea... era una maravilla... sí... para ahí tiene que haber el partido... una maravilla... o sea... desde mi YouTube... sí... no... para arriba seguro... o sea... o sea... para arriba seguro... 100%... ya... 100%... pues ya... eh... vamos a volvernos... de esos programas... de vida... ¿no? de Mimi contigo... eh... bueno Mario... pues platícanos... ¿qué sigue? ¿qué sigue en tu vida? ¿qué viene la vida de Mario? ¿qué viene para Mario? lo que te dije... lo que te dije... tengo en mente el proyecto este... que... voy a intentar sacarlo como sea... y... ya... y nada... y nada... poco más... vivir aquí... estar un tiempo aquí... y... disfrutar de la ciudad... de la gente... y... de hecho... creo... que quiere comprar la esquinita... es el plan de negocio... ya pregunté... la otra esquina... otra... otra... la esquinita 5... creo allá... la esquinota... la otra esquina... la tiene que franquincear... la franquicia ahí... yo engancho ahí... los tres... pero... no... mi idea es esto... en el momento es una cosa... el proyecto es... si funciona... pues bueno... ya se verá... pero esta es mi idea... mi idea y mi mujer... por supuesto... y tu mujer ya no se va de aquí... ojalá que no... ojalá que no... ojalá que no... porque sería una buena... ojalá que no... porque se va a hacer sola... y no se va conmigo... ojalá que no se va... ojalá que no se va... ya no se va conmigo... mis hijos se quedan conmigo... no... la guerra queda anda aquí... sí... obviamente... yo creo que es diferente... a tenerife... pero mi casa y todo lo tengo en madrid y base de maripo que tuve y ahí desde chiquito y luego tuve cuatro años hay que rentarle su casa de ir bien vivos a madrid o barcelona cuando la noche no lo voy a poner en euros si de resalvia res a madrid si va a tener y para final yo creo que es más para el retiro y de allá y más tranquilo y mucho más tranquilo tanta oportunidad tanta vida como la madre pero claro está marido quedarnos aquí que le pide mi san luís mi perrito más hermoso a madrid tú que ya fuiste güey que le pide fíjate para empezar la cerveza está más cara sí también está más cara aquí tenemos como uno de nuestros ídolos al mágico gonzález este cádiz es muy bonito como para ir hay una avenida solo nada más pero espectacular y la gente es una maravilla acá y jerez y es una maravilla es una playa espectacular hay mucha vida en la calle buen tiempo playas chiringuitos en la zona de andalucía se ve muy bien en la zona de andalucía se ve muy bien Málaga, Jerez, Cádiz, Sevilla es una maravilla esa zona es espectacular pueden ir ahí y van a pasar bien ya hay que verlo no tienes casa en Cádiz tengo buenos amigos tengo buenos amigos ahí en Sevilla tengo buenos amigos que no tienen ningún problema alguna ruta ahí buena sí 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 bueno pues la verdad qué manera de cerrarte qué capitulazo la verdad es que sí que acabamos de aventar cantaste la canción de Porky de cuando se acaba lástima que terminó pues no queda más que agradecer a Mario muchas gracias Mario por venir por prestarte por la verdad ser una persona tan madre como se dice aquí en México esperemos que no sea ni la última vez de que viene esperemos que sea la primera pero no la última eso 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 por ahí igual sácale este wey para que sea el primero el que el ídolo para ver si nos firmas una ajá sí una playerita una remera una playerita la primera de muchas esperemos una de esas pásanos el contacto todos wey y los invitamos tienes que hacer una vuelta por acá por favor obviamente también hay que agradecer a Shaltier Roberto al dueño de Armando que nos facilita el lugar que nos facilita el lugar muchas gracias este por ahí pasenle donde quieras Mario si quieres en nuestro corazón porque eres el primero este y esta luego la vas a ver llena 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 las boletas de calificación, con la firma de tu mamá falsificada ahí quedó, gracias Mario puse hasta el 5, perdón la inercia del 5 vas a ser nuestro 5 de pierna y pues no queda más que despedirlo, muchas gracias Mario Elías un gustazo tenerte Mario, la verdad un tipazo, un verdadero honor que haces con nosotros, que platiques de esta manera con nosotros, que te muevas un trago con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias y pues nada, mucho éxito en lo que venga para ti en un futuro y pues nada más, Vite igual si te pega la franquicia de la esquinita no, lo mejor es para tu negocio esperemos que aparte pongas la esquinita mal idea, no lo dejes pero abra hasta tarde para que podamos ir los que no me preocupes muchas gracias por darnos una horita de tu tiempo para platicar y como decían, esperamos que no sea la última vez al contrario, gracias a ustedes yo encantado de estar aquí cuando nos gusten hablar con ustedes pasar un rato un placer estoy para eso o sea que muchas gracias a ustedes también de corazón excelente excelente muchas gracias por escucharnos y por vernos banda y nos estaremos viendo próximamente y abrazo de gol a todos salud para Mario y su familia y nos vemos banda vamos a ver vamos a ver bye de acuerdo muchas gracias de acuerdo y nos vemos y nos vemos hasta la próxima Gracias.